Baby Bus Hotel Robot ¡Ay! ¡La policía está vigilando de cerca! ¡Tengo que tener más cuidado! ¡Ah! ¡Mi cartel no se busca! ¡Ay! ¿Qué? ¡La policía! ¡Dividámonos y busquemos a Antel! ¡Entendido! ¡Guau! ¡Es el Hotel Robot! ¡Escabulliré adentro! ¡Bienvenidos al Hotel Robot! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Niños! ¡Preparen su identificación para hacer el check-in! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No tengo identificación! ¡Te tengo! ¡Qué disfraz tan perfecto! ¡Quisiera hacer check-in! ¡Claro! ¡Su identificación, por favor! ¡Error de identificación! ¡Ah! ¿Es por mi peinado? ¡Ah! ¡Error de identificación! ¡Ah! ¿Será por mi boca? ¡Error de identificación! ¡Ah! ¿Mis ojos? ¡Error de identificación! ¡Nariz! ¡Error de identificación! ¡Ay! ¿Forma de mi cara? ¡Error de identificación! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos al Hotel Robot! ¡Oh, no! ¡¿Por qué están ellos aquí?! ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ¡Bienvenidos! ¡Por favor, realicen el check-in! Identificación confirmada. Identificación confirmada. ¡Mi turno! Identificación confirmada. Estos son los asistentes robots. Elijan uno para que los atienda durante su estancia. ¡Guau! ¡Déjame elegir! ¡Ah! ¡Ay! ¡No a mí! ¡No a mí! ¿Cuál elijo? ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¡Este robot puede bailar! ¡Lo elijo a él! ¡Ah! Dejen su equipaje conmigo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Los llevaré a su habitación! ¡Vamos! ¡Guau! ¡El robot puede cargar nuestro equipaje también! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Asistente robot! ¡Por favor, activa el sistema de la habitación! ¡Entendido! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué cómodo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suave! ¡Ja, ja, ja, ja! Antel está siendo buscada en toda la ciudad! ¡Aaaah! ¡Cuidado con Antel! ¡Ah! ¡Antel! ¡Antel! ¡Sopa a la hamburguesa! ¡El mejor sabor! ¡Tengo mucha hambre! ¡Vamos a comer! ¡Ok! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! ¡Qué genial! ¡Guau! ¡El asistente robot puede hasta cocinar! ¡Quiero piña! ¡Ok! ¡Ey! ¡No! ¡Eso duele! ¿Qué pasa? ¡Casi listo! ¡Aquí tienes! ¿Por qué solo hay cáscaras? ¡Guau! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Disfruten! ¡Nosotros también queremos brochetas! ¡Ok! ¡Ok! ¿Por qué el robot está tosiendo? ¡Este robot está actuando raro! ¡Oh no! ¡Necesito encontrar una forma de escapar! ¡Ya sé! ¡Error! 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 ¡Fuera de servicio! ¡Necesito reparaciones! ¡Espera! ¿Reparaciones? ¡Yo soy buena en eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Es André! ¡Ah! ¡Me descubrieron! ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Criminal buscado ante el detectado! ¡Capturen al criminal! ¡Capturen al criminal! ¡Oh, no! ¡Nunca atraparan a la doctora Antel! ¡Suéltame! ¡Te tememos Antel! ¡Sí! ¡Me atraparon otra vez! ¡Notas del sheriff! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, cuando hagan check-in en un hotel, deben tener su identificación para mostrar quiénes son. Y al hacer el check-out, asegúrense de llevarse todas sus pertenencias y no olvidarse de sus cosas. ¡Uf! Robot Antel X ¡Ocho Antels, nueve y diez Antels! Hay demasiadas Antels que mantener en la estación. Tenemos que llevarlas a un nuevo lugar y todas enfrentarán la justicia. ¡Genial! ¡Tenemos que rescatar a nuestras chicas! ¡No creen! ¡Oh! 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 ¡Entonces tú lo harás! ¿Ah? ¿Yo? ¡Ah! ¡Tú vas a liderar la misión, salvar a las Antels y liberarás a todas! ¡Y yo sola! ¿Habrá alguien más para ayudar? ¡Ja! ¡Por supuesto! ¡Mira a mi Robot Antel X! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡No te preocupes! Robot Antel es genial aprendiendo. ¡Hey! ¡Estoy genial aprendiendo! ¡Hey! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Oh! ¡Robantel! ¡Es hora de irnos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Se está inundando! ¡Hey! Esta misión no puede salir mal. Necesitamos tener mucho cuidado. ¡Entendido! ¡Ahí vienen! ¡Tengo una idea! ¡Cabemos una trampa delante de ellos! ¡El auto está llegando! ¡Caba más rápido! ¡Más rápido! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡El camino está colapsado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Es todo tu culpa! ¡Ah! ¡Es todo tu culpa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Necesitamos un nuevo plan ahora? ¡Ah! 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 ¡A partir de ahora no me copies! ¡Haz exactamente lo que digo! ¡Entendido! ¡Lo que digas! ¡Cuando el auto pase, empuja esa roca para bloquearlos! ¡Espera mi comando! ¡Cuando diga empuja, entonces empujas! ¡Entendido! ¡Cuando digas empuja, empujaré! ¡Déjame ver dónde está la policía! ¡Ah! ¡Eso me asustó! ¡Es solo un escarabajo pelotero que empuja una pelota! ¡Empuja! ¡Ayuda! ¿Una roca voladora? ¡Lo que dijiste! ¡Misión completa! ¡¿Cómo terminé con una compañera como tú?! ¡Tomemos un descanso! ¡Iré al baño! ¡Yo iré a comprar agua! ¡Ya me quedaré aquí! ¡Escucha! ¡Esta vez te moverás solo después de que diga va, va, va! ¡Entendido! ¡Aún estoy preocupada! ¡Primero vamos a practicar! ¡Va, va, va! ¡Choque esos cinco! ¡Choque esos cinco! ¡Golpe en el pecho! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Va, va, va! ¡Cabemos un túnel! ¡Va, va, va! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdenos, por favor! ¡No se preocupen! ¡Va, va, va! ¡Abre la puerta! ¡Eres tú otra vez! ¡Antel! ¡Y hay un robot Antel también! ¡Detente! ¡Cuidado, señor! ¡Esa robot Antel es fuerte! ¡Antel! ¡Ríndete ahora! ¡Va, va, va! ¡Detén a la policía! ¡Va! ¡Va! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Es Antel otra vez! ¡Mira a mis tunchacos! ¡Hurra! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Vada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja! ¿Ves qué poderosas somos? ¡Va, va, va! ¡Levanta el auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, va! ¿Ese es el comando para controlar al robot Antel? ¡Papillón! ¡Agarra tu megáfono! ¡Entendido! ¡Super megáfono! ¿Listos? ¡Va, va, va! ¡Detente! ¡Auch! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Detente! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Detente! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Error de programa! ¡Misión fallida otra vez! ¡Tenemos dos Antels más! ¡Llévenselas a todas! ¡Notas del Sherry! ¡Cosas a tener en cuenta! Niños, cuando enfrenten un problema, es importante observar la situación cuidadosamente. Pueden resolver el problema enfocándose en el punto principal. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Policía versus gusano hambriento! ¡Ah! ¡He vuelto a perder! ¡Una vez más! ¡Pudín! ¡Apágalo! ¡Prepáremonos para ir a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no iré! ¡Voy a seguir jugando! ¡Ah! Oh, oh, oh. ¡Oh! ¡Wow! ¡El gusano hambriento! ¡Increíble! ¿Tienes hambre, verdad? ¡Toma! ¡Toma mis bocadillos! ¡Son para ti! ¡Wow! ¡Como en el juego! ¡Comiendo mucho y creciendo! ¡Oh! ¡No hay más bocadillos! ¿Todavía tienes hambre? ¡Mira! ¡No tengo más! ¡Oh! ¡No puedes comer eso! ¡No! ¡Eso tampoco! ¡Ah! 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 ¡Es el gusano hambriento del juego! ¡No nos va a comer, ¿verdad? ¡No te tengo miedo! ¡Mis brazos de robot y mi mochila! ¡Cuidado! ¡Todos, corran! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Se comió el autobús! ¡Se comió el autobús también! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Tu helado! ¡Gracias! ¡Corran todos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Correr más! ¡Pudín! ¿Cómo podemos acabar con este juego del gusano hambriento? ¡Desaparece cuando muerde su propio cuerpo! ¡Tengo una idea! ¡Lleguémoslo al laberinto para que se tope consigo mismo! ¡Ey! ¡Gusano hambriento! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡Jajaja! 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 ¡Hey gusano! ¡Estoy aquí! ¡Mira por aquí! ¡Ya casi llegamos! ¡Pudín! ¡Sal de ahí! ¡Puff! ¡Puff! ¡Papión! ¡Dobby! ¡Sheriff Labramón! ¡Fue solo un sueño! ¡Oh! ¿Ya están listos para salir? ¡Están listos! ¡Pudín! ¿De verdad no vienes con nosotros? ¡Todavía están aquí! ¡Espérenme! ¡Voy con ustedes! ¡No más juegos! ¡Estar con ustedes es mucho mejor que cualquier juego! ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡La misión de rescate de Antel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡La Santel son muy sigilosas! ¡Tenemos que mantenernos alerta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Despierten! ¡Tenemos que movernos! ¡Debemos completar esta misión esta noche! ¡Vamos a sacar a nuestras chicas! ¿Dónde se fue? ¡Mis habilidades de escalada finalmente son útiles! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!. ¿Tantas trampas de cocodrilo? ¡Pan comido! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Oh! 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 ¡Las trampas están moviendo! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja!com! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es fallada! ¡No jueguen con mis trapas! ¡Mejor pongo unas cuantas más! ¿Ya ha sido atrapada? Mejor pensemos en otro plan. ¡Aaah! Si no es por tierra, entonces iré por aire. ¡Ja, ja! Buena idea. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Chicas! ¡Estoy aquí para salvarlas! ¡Aaah! ¡Es láser! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Súper fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El calentamiento ha terminado! ¡Ahora empieza la verdadera diversión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca me acertarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todavía estoy volando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También te atraparon! ¡También me fallaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todas han sido atrapadas! ¡Ja! ¡Tendré que hacerlo yo misma! ¡Vine preparada! ¡Ja! ¡Es hora de trabajar! ¡Robot Excavador! ¡Adelante! ¡Excava, excava! ¡Ah! ¡Excavó un túnel hasta la estación de policía! ¡Excava, excava! ¡Ah! 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 ¡Oh, no, no! ¡Está muy caliente! ¡Tú excaves hacia abajo! ¡Hacia allá! ¡Entendido! ¡Excava, excava! ¡Ah! 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 ¡Excaba! ¡Excaba! ¿Con qué nos encontramos ahora? ¡Agua! 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 ¡Excaba! ¡Excaba! ¡Otra vez el camino equivocado! ¡Cielos! ¿Dónde están encerradas? Dobby. ¿Están las antels encerradas en la celda correcta? ¡Así es! ¡En la última celda hacia la derecha! ¡Entonces están hacia la derecha! ¡Excaba! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Estoy agotada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Finalmente las encontré! ¡Oh! 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 ¡Estoy aquí para rescatarlas! ¡Wow! ¡Estamos rescatadas! ¡Oh! ¡Oh! ¡La sacaré! ¡Luego podremos volver a causar problemas! ¡Ajá! ¡Ni hablar! ¿Cómo me encontraron? Te estuvimos observando todo el tiempo. Te dijimos sobre este lugar a propósito. ¿Qué? ¿Fue una trapa? ¡Hagamos otra vez! Todo va por primera vez al cine. ¡Hora de ver una película! ¡Guau! ¿Qué debería ver? ¡Ajá! ¡Súper Perro! ¡Hey! ¡Ah! Luchando contra el mal, protegiendo a la gente, ¡soy el poderoso Súper Perro! Todo, ¿ya elegiste una película? ¡Sheriff Labrador! ¡Qué gusto verte por aquí! Igualmente. ¡Quiero ver Súper Perro! ¿Quién es este niño tan simpático? Es mi sobrino, Dodo. Hola, Dodo. Soy Dobby. Trabajo con tu tío. ¡Guau! ¡Entonces tú eres el oficial Dobby! ¡Ah! ¡Me conoces! ¡Es su primera vez aquí! ¡Rápido, tío! ¡Vamos a entrar! ¡Espera! Primero necesitamos hacer algo. ¿Qué cosa? Comprar los boletos, por supuesto. ¡Hazlo! ¡Guau! ¡Compré los boletos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Palomitas! ¡Boletos, por favor! ¡Aquí tiene! ¡Guau! ¡Adelante, por favor! ¡Gracias! ¡Despacio, Dodo! ¡Debes tener cuidado al caminar en el cine! ¡Está bien! ¡Entendido! ¡Fila 6, asiento 7! ¡Tío! ¿Este es mi asiento? ¡Sí! ¡Es este! ¡Sí! ¡Está por comenzar! ¡Guau! ¡Increíble super perro! ¡Hablar alto! ¡Me resta a los demás en el cine! ¡Ajá! ¡Los ruidos altos molestan a los demás! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No haré tanto ruido! ¡Ajá! ¡Mira esto! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vamos, super perro! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Necesito ir al baño! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡No puedo aguantar más! ¡Rápido! ¡Super Perro está a punto de pelear contra el villano! ¡Qué sala era! ¡Debe ser esta! ¡Hay tantas columnas! ¡No puedo ver nada! ¡Esta es la sala del cuello largo! ¡Lo sentimos! ¡Debe ser esta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Super Perro! ¡Super Perro! ¡Aaah! ¡Es un tiburón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Groak! ¡Groak! ¡Esta es la sala acuática! ¡Lo siento! ¡Sale equivocada otra vez! ¡Groak! ¡Ah! ¡Necesitamos revisar primero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡No me atraparás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Defente ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen aquí! ¡Iré al baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súperperro fue increíble! ¡Sí! ¿Recuerdas la última escena? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya volví! ¿Dónde está Dodo? ¡Estaba justo aquí! ¡Ya sé dónde está! ¡Dodo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dodo! ¿Por qué estás aquí? ¡Porque me encanta Super Perro! ¡Dodo! Debes quedarte cerca de los adultos. Podrías perderte. ¡Y eso es peligroso! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Y... ¡Tarán! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, cuando vayan al cine, por favor manténganse en silencio. Hacer ruidos fuertes o patear los asientos molestará a los demás. Manténganse cerca de los adultos y, por su seguridad, no corran. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Rayo encogedor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo nuestra hermana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está listo! ¡El rayo encogedor! ¡Voy a probarlo en este auto de juguete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de hacerlo grande otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué salió mal? ¡Mmm... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me falta una pieza! ¡Voy a buscarla! ¡Esto es genial! ¡Puff! ¡Pudding! ¡Puff! ¿Por qué han hecho este desastre? ¡No fui yo! ¡Fue Puff! ¡Fue Puff! ¡Suficiente! Arrojar comida invita a cucarachas y hormigas. ¡Ustedes dos limpien! ¡Lo revisaré cuando regrese! ¡Ok! ¡Siempre nos está regañando! ¡El último pastel es mío! ¡Es mío! ¡Dame el pastel! ¡Qué pasa! ¡El lápiz es tan grande! ¡El libro también es enorme! ¡Guau! ¡El gabinete es tan alto! ¡No! ¡Nos encogimos! ¿Qué hacemos? ¡Echemos un vistazo alrededor! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es un pastel gigante! ¡Podemos compartirlo! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Aquí tampoco! ¡Ah! ¡Está volando! ¡Ámplica! ¡Ah! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Es pizza! ¡Rápida, escuadete! ¡Se ha ido! ¡Qué miedo! ¿Estás temblando? ¡No! ¿Por qué la pizza se está moviendo? ¡Cuántas hormigas! ¡No! ¡Estoy atascada! ¡Fuiste tú! ¡Tú arrojaste gelatina! ¡No! ¡No nos lleven! ¡He vuelto! ¿Terminaron de limpiar? ¡Cuántas hormigas! ¡Mama! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Huddy! ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¡Oh, no! ¡No puede oírnos! ¡Paz! ¡Pudy! ¡Para que un cogedor esté encendido! ¿Será que se encogieron? ¿Y si las hormigas se los llevaron? ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! Creo que por aquí. ¡Por favor! ¡No queremos que nos coman las hormigas! ¡No las encuentro! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Oh! ¡Estamos vivos! ¡Hermana! ¡Oh! ¡Fío! ¡Finalmente los encontré! ¡Crescan grandes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos vuelto a la normalidad! ¡Las hormigas y las cucarachas están conmigo! ¿Entonces qué deben hacer ahora? ¡Desarrollar buenos hábitos! ¡No arrojar comida en el piso! ¡Y mantener la habitación limpia! ¡Cuidado con las termitas! ¡Espacio! ¡De vuelta en nuestra cabaña! ¡La he extrañado tanto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yay! ¡Mi caballito favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ten cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Cielos! ¡Solgamos de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Solgamos! ¡Salve a la hora! ¡Ayuda! ¡Hay algo tenebroso en mi casa! ¿Hola? ¡Hola! ¡Démonos prisa! ¿Qué le pasó a la puerta? ¡Señor Conejo! ¡Ayuda! ¡Aquí abajo! ¡Subámoslos! ¡Sheriflobrador! ¡Hay algo tenebroso en la casa! ¡Mire! ¡Mi casa está toda destruida! ¡Señor Conejo! ¡Vayan a un lugar seguro! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Toda la madera está dañada! ¡Pero las partes de metal están bien! ¿Quién nos está intentando engañar? ¡Sal ya! ¡Oh! ¡Dobby! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Escuchen! ¡Dentro de la pared! ¡Dobby! ¡Oh! ¡Vi algo! ¡Papillón! ¡Usa tu dispositivo! ¡Ja! ¡Miren esto! ¡Super Minibot Detector Twitty! ¡Ta-da! ¡Oh! ¡Aquí no hay nada! ¿Qué? ¿Dónde está Twitty? ¿Dónde está Twitty? ¡Oh! ¡Twin Twitty! ¡Ah! ¡Hachoo! ¡Twin Twitty! ¡Ahí estás Twitty! ¡Twin Twitty! ¡Hanelante Twitty! ¡Twin Twitty! ¡Twin Twitty! ¡Twin Twitty! ¡Twin Twitty! ¡Se han comido el interior de la pared! ¡Hay algo ahí! ¡Tweety, persíguelo! ¡Tweety! ¡Tweety! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Aquí también! ¡Son un montón! ¡Tweety, haz zoom! ¡Tweety! ¡Ah! ¡Termitas! ¡Les encanta masticar madera! ¡Con razón! ¡Todos los muebles están arruinados! ¡Tweety! ¿Qué es eso? ¡La termita reina! ¡Oh, no! ¡Las termitas soldado están con la reina! ¡Tweety, corre! ¡Tweety! ¡También hay termitas voladoras! ¡Tweety! ¡Miren esto! ¡Activando el modo de vuelo! ¡Tweety! 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 ¡Buen trabajo! ¿Qué está sucediendo? ¡Las termitas están saliendo! ¡Cuidado! ¡Vamos afuera! ¡Son demasiadas! ¡Por la ventana! ¡¿Por qué no están termitas? ¡Cuidado! ¡Su caja está dañada por termitas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Necesita profesionales que se ocupen de ellas! ¡Déjenos a las termitas a nosotros! ¡Vamos! ¡Las termitas pueden dañar la madera! ¡Si su casa está vacía, asegúrense de mantenerla ventilada y seca para mantener alejadas a las termitas! ¡Ok! ¡Entendido! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, las termitas son bichos a los que les gusta comer madera Mastican muebles y edificios de madera Si encuentran termitas en su casa, díganle a sus padres que se ocupen de ellas ¡Oh! ¡Hanle! ¡Gracias!